En este Centro de Comunicaciones de la Diócesis de Cúcuta, gracias por aceptar este llamado a esta rueda de prensa. El señor Obispo se va a dirigir a todos ustedes a través de un comunicado sobre los hechos que nos reúnen en esta tarde y que ustedes ya conocen a través de los mismos medios de comunicación. Se hará lectura de este comunicado y seguidamente el señor Obispo responderá a las preguntas que ustedes consideren pertinentes para este caso. Nos acompaña con el señor Obispo el Vicario General de la Diócesis de Cúcuta, el padre Israel Bravo y el padre Diego Huertas, el ex párroco de la parroquia San Francisco de Asís. Entonces, así que sean bienvenidos y daremos entonces comienzo a la rueda de prensa con la lectura del comunicado. Buenas tardes. Diócesis de Cúcuta, comunicado oficial, ante el abuso de un menor por parte de un sacerdote. La Diócesis de Cúcuta se permite informar a la opinión pública que este jueves 1 de agosto del año en curso, la Fiscalía General de la Nación ordenó la detención del sacerdote José Alejo Helves Vega, al considerarlo responsable del abuso sexual de un menor de edad. Conscientes que estos actos son de una suma gravedad, la Diócesis de Cúcuta deplora y siente un profundo dolor por esta situación. Primero, en el respeto y cumplimiento de las normas que la Iglesia Católica contempla para estos casos. Primero, ofrece y desea garantizar a la víctima un acompañamiento espiritual y psicológico. Segundo, inicia un proceso canónico con el sacerdote implicado, quien desde el momento de la acusación queda inmediatamente suspendido a cautelar de su ejercicio ministerial, respetando el debido proceso ante la justicia civil como canónico. El padre José Alejo Helves Vega, rector de un colegio del departamento de Norte de Santander, prestaba su servicio pastoral en la parroquia San Antonio de Padua, del municipio de El Zulia. La Iglesia Católica sufre y rechaza profundamente cualquier tipo de conducta por parte de un ministro ordenado que atente contra la dignidad de las personas más vulnerables, en especial los menores de edad. Por tal motivo, defiende a los niños y a las niñas y vela para que sus espacios sean siempre seguros. Frente a este tipo de casos, en el que expresamos nuestro dolor y solidaridad, ratificamos nuestro compromiso de actuar con claridad y transparencia para seguir siendo la Iglesia que acoge y camina junto a los más pobres y necesitados de nuestra sociedad. la Iglesia, dado en San José de Cúcuta, el 1 de agosto del año 2019. Al final les entregarán a todos copia de esto. Una determinada lectura de este comunicado, entonces invitamos a los señores periodistas a que hagan sus respectivas preguntas. El 1 de agosto del año 2019. ¿Y 2 de agosto del año 2019? ¿Y 3 de agosto del año 2019? ¿Y 4 de agosto del año 2019? La diócesis ha tenido conocimiento de esta situación por parte de las autoridades. Sabemos que el niño ha recibido la ayuda necesaria y los cuidados que en este momento son necesarios. En los cuidados físicos, médicos, cuidados también psicológicos y de atención. En el cuidado y el respeto también de su dignidad y de esa privacidad que él en este momento necesita. La diócesis se ha empeñado y se empeñará, como lo dice en este comunicado, al acompañamiento espiritual y psicológico de este común. ¿El sacerdote es un sacerdote de la diócesis de Cúcuta? Él presta su servicio desde hace muchos años, 20 o un poco más, como profesor. Últimamente había sido trasladado al Zulia y era el rector de este colegio. ¿Anteriormente tenía un problema espiritual en el Estado? No, que tengamos noticia no. ¿La Iglesia Católica tiene unos procesos ordenados por un documento, un motu propio que se llama Sacramentorum Sanctitatis Tutela, que establece un procedimiento para la investigación de estos hechos. Es un proceso canónico donde el obispo delega a una persona capaz, con un notario, para que tome rápidamente informaciones de estos hechos y deben ser enviados a la Santa Sede porque la competencia de estos casos es de la Santa Sede. Se reservan a la congregación para la doctrina de la fe. Ellos indicarán en su momento qué hacer. Después de completar toda la información, Roma nos devolverá las indicaciones, nos dirá qué hacer. ¿Usted sabe que la Fiscalía ya tiene el caso? ¿Cuál es el proceso en ese momento? El proceso desde el primer momento está en la Fiscalía. No fuimos nosotros a recibir la información. Fue la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional quienes recibieron las denuncias en su momento. ¿Está pronto un dinero usted no retira? Inmediatamente. Inmediatamente. Fue apto absolutamente inmediata nuestra respuesta. El Padre ha sido suspendido ad cautelam, respetando el proceso que él tiene, el derecho que él tiene como ciudadano a que la justicia haga su recorrido, pero ha suspendido la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia de la Sede, ad cautelam, inmediatamente. ¿El Padre está, digamos, en la cárcel o está, digamos, en corte? No tengo noticias. No tengo noticias. Sé que tiene ya una orden de captura. Monseñor, el terminal de la de la computar en noticia, ¿el Padre ya se encuentra capturado por las autoridades? No tengo noticias en este momento. No tengo noticias. el padre ha dejado su servicio inmediatamente en la parroquia pero ya, perdón monseñor la fiscalía ya lo estuvo no tenemos la noticia sabemos que ha sido dada la orden de captura yo tengo la información que ha entregado el señor coronel Palomino esta mañana voy a decirle al señor que estaba asustado por algunas redes sociales y quiero que sea claro que el señor se había jugado tampoco se convirtió por la dictadura contra el desatado no tengo noticias no tengo noticias no tengo noticias sé que hasta ayer estaba ¿te había asistido una licencia? ¿no había asistido alguna licencia? creo que él debe haber pedido una licencia en su trabajo, es la noticia son las noticias que tú tienes, las mismas que ha dado esta mañana el coronel Palomino que ha pedido una licencia porque el caso está en poder de las autoridades no de nosotros ¿sí? hijo ¿cómo hacemos el esfuerzo que había hecho el Papa Francisco por evitar que estos casos se sigan presentando? ¿Usted como representante de la policía ¿cómo ve este tipo de casos? el Santo Padre Francisco la diócesis de Cucuta nosotros nuestro presbiterio ha hecho un gran esfuerzo tenemos desde hace ya varios años unas normas de protección de menores para cuidar acompañar prevenir este tipo de hechos desgraciadamente nos surgen y pues los enfrentamos con mucha claridad el niño viene del ambiente escolar no proviene del ámbito parroquial el abuso no es sobre un niño que está en ámbito parroquial viene de la escuela y de la relación de él con sus maestros se ha presentado algún caso está en poder de las autoridades son mínimos casos son contados y están en poder de las autoridades hemos actuado inmediatamente en esos casos la iglesia tiene un proceso un procedimiento está establecido en el modo propio Sacramentorum Sanctitatis Tutela y establece cómo hacer esa investigación el obispo debe tomar conocimiento a través de un colaborador de un sacerdote experto en estos temas toma toda la documentación referente e inmediatamente se tiene la certeza moral que el abuso se dio o que hay un abuso ya en acto inmediatamente procede a enviarlo a la Santa Sede y también a informar a las autoridades civiles damos información a las autoridades civiles porque no tendríamos muchas veces la capacidad de hacer la denuncia eso es un tema jurídico que yo no ustedes los abogados pueden explicarlo mucho más en Colombia hay un camino para hacerlo para evitar precisamente que sufran los niños que sufran las personas que tengan un abuso eso corresponde a Bienestar Familiar y al CAIVAS ellos garantizan la privacidad eso sí les pido y esto se los digo off the record off the record esta participación garanticemos la privacidad de los niños la privacidad de los niños que hay que garantizarlos y ayudar ¿cuál es el mensaje para esas familias católicas que ven siendo captadas sus reyes o locaciones en la iglesia? es un grave daño para nosotros es un momento de mucho dolor de profunda tristeza de gran consternación esto que ha sucedido queremos garantizar el espacio el trabajo el acompañamiento de los niños y de las familias en nuestros espacios estamos haciendo todo lo posible lo haremos hoy y siempre para garantizar espacios libres espacios de respeto y acompañamiento para nuestros niños es lo que hemos procurado siempre y lo vamos a seguir procurando con nuestros sacerdotes yo sé que absolutamente la totalidad de nuestros sacerdotes hay esa intención de respetar y promover y cuidar estas normas que las tenemos muy organizadas muy bien hechas muy bien explicadas a nuestros sacerdotes hemos tenido también encuentros momentos de reflexión sobre estos temas con el clero y pues esperamos que no se presente nunca más un caso distinto sí sí no 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 no